Pero, como que ya en el lugar donde estoy no me puedo mover hacia ningún lado. Repíteme nuevamente ahí, por favor. Entré por un... Por un túnel oscuro. Exacto. Del jardín pasé por un... primero vi todo oscuro y este... Entré al túnel y llegué a un... como una plaza con mucha gente que venden algunas cosas, pero no... Como que no puedo ver, nada más ver a la gente como del cuello para abajo. Eso bien. Muy bien. Es un mercado, época antigua. Solo puedo verlos a la gente del cuello para abajo. Bien. Sigamos revisando. Dime, ¿ahí eres hombre o mujer? No sé. Bien. Es fácil porque puedes percibir, sentir o mirar tu atuendo, tu vestimenta. Se me viene a la mente un vestido verde. Bien. Ahora siente ese cuerpo. Eso es fácil. Y dime si está joven o viejo. Si está sano o enfermo. ¿Sano? De edad, joven. Y joven de edad. ¿Qué tan joven? Veintitantos. Veintitantos. Muy bien. Muy bien. Ahora siente tu cabeza y dime si traes algo en ella. Ahorita no sé, pero hace rato vi un... Con un peinado alto. Ok. Pero no hay nada en la cabeza. Está bien. Ahora dime si llevas algo en las manos. Un anillo. Es un anillo. Ajá. ¿Te llama la atención ese anillo? No. ¿Tiene algo en particular? No. Como un adorno nada más. Un adorno. Bien. ¿Ese anillo que está como adorno es grande, vistoso, es sencillo? Sencillo. Delgadito. Ah. Muy bien. ¿Ese anillo es muy probablemente que te diga si eres hombre o mujer ahí? Sí. 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 Soy hombre o mujer. Ajá. Mujer. Muy bien. Una mujer de veintitantos, vestido largo, pareciera que tiene un peinado alto, es fuerte, joven, sana y está en un mercado. Ajá. Bien. Ahora, continúa y vamos a empezar a revisar por qué tu inconsciente te ha llevado a ese lugar. Algo muy importante te va a mostrar. Yo contaré del 1 al 3 y vas al primer evento importante en esa experiencia, en esa vida. 1, 2, 3. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? No. 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 No estoy viendo lo mismo que veía antes. Eso. Eso hace tu inconsciente porque te dice, hey, no, espera, revisa esto. Por eso no se mueve. Algo importante de ahí quiere que veas. ¿Qué es lo mismo? Dime ¿qué es? ¿Qué es? Como que me enfoco mucho en, es una plaza con una escalera y al fondo se ve la parte de afuera de la ciudad Eso, me dijiste que es una ciudad amurallada Sí ¿Qué continente pareciera ser, qué país logras ubicarlo? Como si fuera, me siento yo como Islandia, un país como el norte No sé si me vino a la mente Islandia, pero sí como un, pues sí, sí un europeo del norte Bien, muy bien, ahora, por algo se detuvo ahí tu inconsciente ¿Qué más te muestra ahí? Como en la orilla de la escena que veo, veo como una edificación como si fuera una iglesia Ajá Pero como que no puedo voltear a ver a, o sea, es la, ¿cómo se llama?, el cuadro Ajá ¿Cómo que vas para allá? No, me llama más la atención salir de la ciudad Eso, muy bien Como que, como que arriba de la muralla a lo lejos se ve como un, como un cerrito verde Eso Como un árbol grande Ahora sí, vámonos un poquito más adelante Un poco más adelante Y vamos buscando información clave, momentos importantes en esa experiencia En esa vida Y dime, ¿qué más está sucediendo? Ya no hay gente Ya no hay gente, bien ¿Sigue estando de día o ya oscureció? No, de día Bien Ahora revisa si tú te sientes en ese lugar cómoda O si estás inquieta, triste, angustiada, o estás bien Siento como que fui ahí a, a ver a la gente Ajá Como a, no sé, revisar Y, y me quedé ahí parado Ajá Y dime, ¿a qué fuiste a, 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 allí con la gente? En un principio llegué, cuando estaba el mercado Y este Pues no sé, es como si fuera A cobrar algo Bien ¿Cómo hacía cobrar algo? No sé, como impuestos Ok Algo así Ajá Muy bien Sí, pero, o sea, sí volteo a ver otras cosas Pero, como que esa parte del cerrito verde afuera de la ciudad me llama la atención ¿Por qué te llama la atención? ¿Pareciera que vives allí o algo así? Sí Ok Muy bien Te estás fijando cómo funciona, ¿cierto? Sí Lo estás haciendo muy bien Ahora, sigamos investigando Para saber y para entender ¿Por qué tu inconsciente te lleva allí? ¿Cuál es lo que te quiere mostrar que podamos aprovechar En esta experiencia como marco? Ok Y sigue avanzando Sigue arriba Vas haciéndolo bien Y sígueme contando En un principio cuando me tocaste la frente O sea, estaba Como que ya iba entrando a la ciudad Y cuando me tocaste la frente Sentí Se puso todo oscuro Ajá Y con una máscara roja Roja, rojo Y se fue desvaneciendo Y ya después fue apareciendo la La escena del mercado Muy bien Esa máscara roja ¿Qué te hace pensar que es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Te inquieta? ¿No te produce nada? No Nada más como que la vi muy Claro, una máscara Chiquita Muy bien O una cara Con No, sí, nada más como una máscara Muy bien Ahora seguimos avanzando Un poco más Seguimos avanzando Un poco más Seguimos revisando ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Puedo irnos? ¡Puedo irnos omir! ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Puedo irnos omir? Ok, me fui ahorita hace 30 años, cuando estaba en la primaria, no sé, como que en una cancha de básquet. Ok, ahora regresa nuevamente ahí, a ese espacio, a esa ciudad amurallada, siente nuevamente ahí, percibe inclusive los aromas. Y seguramente que algo vas a notar que no habías percibido antes. Es que no puedo voltear. ¿Por qué? No sé. No puedo, nada más veo una... estoy viendo hacia el frente, pero no puedo ver qué hay a los lados. Bien, ¿y qué hay al frente? Está la plaza, una plaza grande con la... con la muralla. Muy a la derecha veo lo que era como una iglesia. Y bueno, sí, ahorita este... a la izquierda como si fuera un... como un restaurante me imagino, con una... el marco de la puerta de madera grande. Ok. Muy bien. Pero si no, no puedo voltear a ver alguna otra cosa. Está bien. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Yo voy a contar del uno al tres y vas a estar fuera de tu casa. Y me platicas cómo es la fachada y posteriormente cómo es el interior. ¿De ese entonces? Ajá, de ese entonces. Dos. Tu mente te lleva y te ubica ahí. No tienes que razonar nada. Solamente fluye y confía. Dos. Tres. ¿Una casa blanca? Como con... me he esperadoaan... no me he... no me he... no me he... no me he... no se me ha... no se me an... se me imaginó como una 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 casa de... De esas que están en Grecia, creo que es Santorini, que es como en la playa, una casa blanca, pero con la entrada muy chiquita. Bueno, no tiene mucho de frente. Muy bien. Y dime, ¿en esa casa con quién vives? Bueno, no siento que haya nadie más. Bien. Ahora revisa con cuidado, con atención, todo el interior. Platícame cómo son sus muebles, dónde te acuestas. Y algo bien importante, alguna correspondencia, alguna placa, algo que nos diga en qué año estás ahí. No, como que la arquitectura como que no me concuerda con la plaza. O sea, como que la plaza era todo como de adobe, pisos como adoquín. Y no había nada, ninguna edificación con pintura. Está bien. Lo que hace tu mente es ir sacando información de un archivero. Conforme vaya pasando la sesión, irá ubicándose mejor, 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 mejor. Y dime, ¿qué más notas ahí? Gracias. Adiós. ¿Qué más notas. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. El pasillo de entrada tiene una ventana muy grande al fondo. ¿Y qué se ve a través de esa ventana? El mar, porque la casa está en la orilla, en la colindancia de la ciudad, como en lo alto, como si hubiera un como un risco, y si se ve el mar. Bien. Y dime, ¿sientes que ahí eres feliz o no? Sí. Bien. ¿Te gusta recaudar impuestos? No. ¿O no? No. ¿Por qué? Como que no quiero estar ahí. ¿No te gusta ese trabajo? Revisa un poquito más por qué no te gusta. No es que no me gusta el trabajo, sino que no quiero estar en ese lugar. Ah, bien. ¿Cómo así? Platícame más. O sea, la casa es un lugar que es mío, está acomodado como quiero. Ajá. Pero no quiero estar ahí en la ciudad, quiero viajar, andar en otros lados. Tú quieres viajar y andar en otros lados. Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Busca información de si tienes familia, compañero, hijos, padres, o si vives sola totalmente. No, no, no hay nadie más. Eso. Entonces eres una muchacha joven, fuerte, sana, independiente, que no le gusta estar allí. Bien. ¿Tu trabajo sí te gusta? Pues es sencillo. Ajá. No, no, no me desagrada, pero tampoco me encanta. Bien. Ahora fíjate bien. Yo voy a contar nuevamente del 1 al 3 y vas a ir a otro momento importante en esa vida. Vamos a investigar a qué te dedicas, aparte de aparentemente recaudar impuestos. Vamos a ver qué más haces. Y cómo te llamas ahí. Ajá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No sé si es mi nombre, pero en una plaquita vi la palabra gloria. Vamos a llamarte así, gloria. Y en caso de que haya una nueva información, la cambiamos, la ajustamos. Ahora sigue ahí, revisa un poco más. Y cuéntame. ¿Qué más sucede ahí? ¿Qué más sucede ahí? Camino por la calle, pero está solo, no hay nadie. ¿Sigue sintiendo que eres una persona feliz? ¿Sigue sintiendo que eres una persona feliz? Porque en un principio sí veo gente y después ya no está. Revisa un poco más por qué huyen de ti. ¿Qué más sucede? 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 ¿Como que me tiene miedo? Revisa un poquito más. ¿A qué se debe que te tenga el miedo? Poco a poco llega más información porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Gracias por ver el video. ¿Ya lo tienes? No. Quiero ver la versión de la gente cuando me ve, pero como no le veo la cara... Ok. Acércate a alguien que estés ahí, a la gente que está muy cercana a ti y pregúntale... ¿Por qué me tienen miedo? Así, claramente, directo. No, no me contestes. Es una niña. Está sentada afuera de la casa. Ajá. Pero no me voltea a ver si queda con la cara hacia abajo. No, no veo a nadie más. No está bien. Adelántate un poquito más. Y vamos a seguir revisando. Adelántate en el tiempo. Si te casaste, si tuviste hijos, si te fuiste de esa ciudad, si te quedas ahí. Sí. Sí, me fui. Camino por bosques. Ajá. Pero no hay caminos. Es dentro del bosque. ¿Y hacia dónde te diriges ahora que te vas caminando entre el bosque? ¿Algo llevas en tu mente? No, como que no tengo rumbo. Y no traigo nada, no traigo ni ropa ni niña. Ajá. ¿Qué sensación tienes ahí? Como soledad, pero me gusta. Muy bien. Y dime, ¿qué edad tienes ahora que te estás yendo ahí entre el bosque? Como treinta y tantos, casi cuarenta. Muy bien. ¿Qué idea llevas en tu mente? ¿A dónde vas? Como que no sé dónde nada más. A otra ciudad, a otro lado. Como que no tengo definido a dónde. Adelantémonos un poco más. Lo estás haciendo muy bien. Adelantémonos para revisar a dónde es que te fuiste. Una ciudad como muy oscura. Una ciudad oscura. Ajá. ¿Cómo que pareciera? Como medieval. Ajá. Ajá. Se me recuerda mucho a una serie que... que veía de... como que los pisos sucios, las casas... ¿Pareciera Inglaterra algo así? Ajá. 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 ¿Nadie se ocupa por nadie? No. Bien. ¿Y ahora cuántos años tienes ahí? ¿Los mismos? Sí. Bien. Dime qué diferencia hay en esta gente de este territorio y en el anterior. Dime qué diferencia hay en este territorio y en este territorio y en este territorio y en como todos somos iguales, como si fuera hubiera sido una ciudad abandonada que llega gente que está oyendo de otras cosas o, no sé, criminales o algo así. Y ahí se establecía. ¿Y que nadie se mete con nadie? Sí. Eso, ok. Qué interesante. Fíjate bien. Ahora lo que quiero preguntarte es, de todo lo que me has platicado hasta ahorita, ¿qué es lo que más te ha parecido fuerte, más impactante, más revelador? Como que es de todo, como que siento que no tengo nada, que no, o sea, no poseo nada. O sea, como que nunca, como vacío, como, pues sí, porque pensé a lo mejor que cuando vivía en la primer ciudad podía ser alguna otra cosa, pero, pues no, tampoco no tenía nada. O sea, la casa me gustaba mucho, llegué a un lugar que, pues ya no está tan padre, pero... ¿Por qué te fuiste allí? ¿Por qué te fuiste allí? No sé. Como que siento que tampoco es, como que nada más voy de paso. Bien. Ahora fíjate lo que vamos a revisar. Quiero que veas con mucha, con mucha atención. Ponte muy atento y dime, ¿qué tiene que ver esa vida, aparentemente de esta chica que se llama Gloria? ¿Qué tiene que ver en esa época medieval, antigua, en esa ciudad donde nadie se interesa por nadie, cada quien vive su vida, al parecer ahí no te tienen miedo ya? Ah, bien, ¿qué tiene que ver todo eso con Marco acá? Busca la relación. Justamente aquí es donde se hace el aprendizaje mayor. Vi una plaquita que dice 1813. 1813. No sé si es el número de una casa o algo, pero no sé, la vi en una arcadita. Igual que como vi en Gloria. Ahora revisemos. ¿Qué tiene que ver esa vida con esto? Voy a hacer esto. Una vez viene mi descripción. No sé si es el mismo tiempo. Gracias. Gracias. ¿Qué viene de allá que esté afectando a Cajamarco? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta estar solo? No. ¿Cómo hacerse sentir mal? ¿Cómo? ¿Cómo hacerse sentir mal como menos? Ok. Eso viene de allá. Muy bien. Revisa con Carla. ¿Por qué? En un principio era un vestido verde con amarillo y ahora ya es ropa negra como descuidado. Empieza a revisar qué fue pasando con tu vida allá como Gloria para que las cosas cambian. No sabía que quería, no sabía que no tenía metas. Ajá. Simplemente fue haciendo lo que quise. No tenía metas. O sea, como que nunca dijo, ay, yo quiero hacer esto después o, o sea, no, no le gustaba estar en un solo lugar. Bien. Bien. Y dime, ¿qué tiene que ver eso con la vida de Marco acá? No sabía. No sabía. Adiós. Tengo que ver eso conmigo. No sabía. 192-245. No sabía. No sabía. No sabía. Los demás. Marco, si se ponen metas o tampoco Bien, entonces en eso no se parecen ¿En qué sí se parecen? ¿Qué vez le gusta estar solo? Bien, entonces de aquella vida viene la soledad o viene el ser solitario Bien, ¿qué más viene de ella? Bien, ¿qué más viene de ella? Bien, el que no hable con nadie, ¿también viene de ella? Así Dime, ¿qué miedos vienen de allá? Que le afecten a Marco acá Bien, ¿qué más viene de ella? Como que en un principio sentía ya que cuando estaba en la primera ciudad en la Casa Blanca Como que no tenía miedos, como que quería hacer todo Como se dice, como querer comerse el mundo Ajá Y al final sentir que no hizo nada Que llegó a una ciudad sucia Con gente no muy deseada Y como que saberse que no hizo nada Que nada más vivió pero no O si no dejó nada Y que tiene que ver eso directamente con Marco Aunque siento que a veces yo quiero hacer muchas cosas Aunque siento que, no sé Gente Seis papás Sin tía O no sé Quien sea Me frenan para hacer alguna cosa y termino sin hacer nada Eso ¿Te das cuenta entonces? Bien Ahora que ya sabes que también eso tiene su origen allá Pues entonces lo puedes dejar ir Esa experiencia corresponde de otra vida ¿Y te la trajiste? Con conciencia o sin conciencia Pero te la trajiste ¿Qué más te trajiste de ahí que esté afectando de manera negativa acá? No se me ocurre alguna otra cosa Como que siempre estuvo presente eso del De la soledad en un principio Como ser ambicioso y al final No se cuenta que no Exacto Querer pretender y después conformarse Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer Yo voy a contar del 1 al 3 Y vas a ir al momento en que mueres ahí en esa vida Donde termina la experiencia Ahí vamos a ir Fíjate bien Ahí Y dime ¿Cómo termina ahí tu experiencia? ¿Cómo termina ahí tu experiencia? En la calle En la calle En la calle ¿Cómo haces en la calle? No sé, me veo como tirado en la calle ¿Cómo? Me veo como tirado en la calle Estoy tirada en la calle ¿Eres joven o vieja? Joven pero sucio ¿Cómo? Pues sí, sucio ¿Podría decirse que eres una mujer indigente? ¿O por qué sucia? No A ver, revisemos No sé, como que todas las ciudades Como las paredes se ven como negras ¿Cómo? Las paredes se ven como negras Yo siento que por eso Que por eso está sucio Como que las manos sucio, sí Ok, muy bien Muy bien Y dime de qué mueres ahí No sé, como que no estoy muerto ahí Como que Por algo se detuvo ahí tu inconsciente Revisemos ¿Qué quiere que notes? ¿Es que si yo sola? ¿Cómo? Que si yo sola Que yo no 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 se detuvo nadie O sea que Tu inconsciente quiere que Te des cuenta que nunca tuviste familia Que tampoco tuviste ignoranzas Como que te conformaste Bien ¿De qué más quiere que te des cuenta? No, no, no veo nada más Bien Ahora sí entonces Ve hasta el final de esa vida Y cuéntame Cómo termina No, 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 no No sé, no lo puedo ver ¿Qué estás viendo? ¿Dónde se detuvo? En una casa Dentro de una casa En un cuarto Donde nada más hay una cama Ajá Ajá Y un ¿Cómo se llama? Un buros Está al lado de la cama Ajá Ajá ¿Y ahí cómo estás? ¿Qué sucede ahí? Como que lo veo desde arriba No, no, no estoy ahí Ajá O sea no me veo Como que estoy nada más Veo el cuarto Ok Pero y si la sábana Está limpia Está la ropa de cama limpia Ok Y acomodada Ajá Pero como que no siento Que esté ahí Regrésate un poquito En el tiempo Solo un poquito Y ahora sí Dime qué sucede Es como que siento Que estoy como flotando Eso Porque ya moriste Regresa un poquito Para atrás Ajá ¿Cómo qué? Como Como un va y ven así Ajá Ahora Regresa ahí Un poquito No me puedo ¿Cómo? No sé Me siento muy mareado Eso Así Fluye No pongas resistencia Y deja que el mareo te lleve Te va a mostrar algo Suéltate Así Fluyendo Como se acomode Tú así ve Si te da vueltas Déjate que te dé vueltas Así Algunas veces les da vueltas Algunas veces los jala rápido Otras como que los detiene Así Simplemente fluyendo No sé Agüí Votas No sé No sé No sé ¿Ahorita te vas a dar cuenta que te he mostrado que te lleva? No puedo regresar, como que regresa un poquito y otra vez. Eso, déjate ir. Ahorita se va a detener y te va a mostrar algo que es bien importante, no pierdas detalle. Así como que hace rato vi que estaba como en un, como si fuera un convento, o no sé, o un hospital, porque alguien estaba teniendo la cama, como con un, no sé, como si fuera monja. ¿Te recogieron las monjas? ¿Pediste auxilio a las monjas? ¿O tú eres parte de ellas? No sé, llegué ahí. Ok. Revisa si sigues siendo gloria o estás en otra vida. Veo el lugar, pero no sé si... Ahorita te vas a dar cuenta. Revisa con calma, ve hacia atrás en el tiempo, revisa un poco, y toda esa información llega hacia ti, porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Ahorita te vas a dar cuenta. Lo siento yo más como una cárcel Ok Pero no una cárcel físicamente, sino que estoy ahí Porque no quiero estar ahí, pero ahí metida Ok No quiero estar ahí, pero ahí estoy metida Bien ¿Ahí eres monja? No Bien ¿Te sientes joven o vieja? Joven, como que siento que soy la misma persona Muy bien ¿Por algo tu mente, te das cuenta cómo funciona, Marco? Cuando tú quieres ir al término de esa vida Te dice tu mente, eh, 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 no Regresa aquí Revisa Tú estuviste en un convento, ¿te fijas? Por eso es tan importante que nosotros nos dejemos guiar por tu espíritu sabio Ahora dime ¿Qué tiene que ver ese momento, esa experiencia, ahí en ese convento, con Gloria? No sé, como que se me viene, sigue viniendo la mente de Desde, desde un principio como, como, como si fuera una bruja, como me vieran algo así, que me tienen miedo Ok Ahora, busca Si efectivamente eres una bruja No, como que nada más, así me vieron desde un principio, porque nunca me vi No sé, haciendo nada, como que nada más, no, 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 no era por mi apariencia, sino como que fue por algo Algo, algo, pues no sé si, si haya inventado, alguien lo haya inventado, o no, no sé si A ver, encontremos el origen de ese rumor ¿Quién lo inventó? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La gente piensa o no sé si sea cierto que maté a mis papás cuando estaba chiquita y me quedé sola desde ahí ¿Quieres repetir eso nuevamente? Sí, como que, o sí, no sé si maté a mis papás o se murieron, pero desde chiquita me quedé sola Amén Y dime, ¿qué tiene que ver esa experiencia con Marco acá? Que lastima a la gente y me quiero y solo me alejo y me quedo sola Ahora que ya sabes que eso viene de una experiencia pasada Ya lo puedes dejar ir Y dime si de allí viene el que te aguantes las cosas y no las hables Y como que nunca me defendí diciendo que, que por qué me trataban así Simplemente decidí aceptar lo que la gente decía Exactamente Lo mismo que está haciendo Marco acá Te estás dando cuenta Pero allá Es una época muy antigua En ese lugar eras una niña chiquita Y no había manera de defenderte Y menos en aquellos tiempos, te das cuenta Ahora que ya sabes de dónde viene el quedarte callado El no defenderte El no ser asertivo El no decir nada Ya que conoces el origen, entonces ya lo puedes dejar ir Eso pertenece a una época antigua en 1813 Aparentemente Y ahora sí Ve al momento en que termine esa experiencia como gloria Está oído Está oído Y Sete Lo Se me Y te Se Cuando empecé a sentirme raro, como que me faltaba el oxígeno, como si estuviera colgado. ¿Como si estuviera colgado? ¿Como así colgada? Revisemos un poco más. Ahorcada. Y dime, ¿te ahorcan o tú te ahorcas? No, yo me ahorco. ¿Como? Yo me ahorco. ¿Y por qué lo haces? No sé, como que estaban, no sé si era un convento, un hospital o algo, pero no, ya, como que me gustaba, como no estar en ningún lugar, o sea, fijo. Ajá. Y ahí ya, pues ya no podía salir. Exacto. Y por eso prefieres quitarte la vida. Ajá. Vamos a investigar un poquito, ¿cómo es que llegas a ese convento, hospital o lo que sea? No, 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 no. Me llevan ¿Alguien me llevó? Sí Ok Si me llevan, ahí me dejan Y ya no puedo salir Ok Tampoco ahí te pudiste defender No Eso Te estás dando cuenta, ¿verdad Marco? Como que siento que no No me quise defender ¿Por qué? Como que no lo eché para Escaparme o algo, nada más Lo acepté ya Eso Lo mismo que estás haciendo acá, ¿cierto? Y dime, ahora que te ahorcas ¿Hacia dónde va tu espíritu? Nada más veo todo negro y un Como un Aro blanco Bien ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Sientes que vas hacia la luz o no? No, como que lucho por quedarme No, como que lucho por quedarme Lucho por quedarme, dijiste? Sí Ok ¿Por qué no te quieres ir? ¿Por qué no te quieres ir? Como que me arrepiento De haberme ahorcado Pero Ya estoy más para allá que para acá Ok Me arrepiento de haberme ahorcado Cuando tú te arrepientes es cuando ya estás en ese lugar oscuro con ese aro Sí Ok Y ahora que estás arrepentida ¿Hacia dónde vas entonces? A la ventana de mi casa blanca Eso ¿Dónde empezamos la sesión? ¿Dónde pareciera Santorini? Sí Ok Ok Sí, como que en el aro ya por dentro es como si fuera la ventana Que se ve el mar El cielo azul Fíjate bien El que Gloria se haya quedado en la oscuridad Está haciendo que ahorita Marco Tenga todas esas situaciones ¿Lo notas? Porque no se procesó en la luz todo esto ¿Es pregunta? No, es para que lo notes Ah, sí, sí, sí ¿Te fijas? Sí Es como si se hubiera quedado atrapada Gloria allí Y por no avanzar En esa expansión, en esa conciencia Ahora Marco está teniendo situaciones de ella Comportamientos de ella Del año 1800 y algo Ahora entonces habla con ella Y explícale Y pregúntale Si está lista Para ir a la luz Ahora entonces lo único que hay que hacer es decirle que voltee hacia arriba Se ve más chica de lo que pensaba ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por mucho unos 23? Como 23 mil Cuando están en la luz Marco se ponen jóvenes Es muy interesante Es muy interesante Mira Solo por conocimiento Regresa al momento en que se ahorca Y revisa qué edad tienes ahí Mira sus manos Mira su cara Y recorre esa vida de manera general Lo puedes hacer muy rápido Así que casi 40 ¿Te das cuenta? Y ahora Que le ayudas a ir a la luz Es joven otra vez ¿Te das cuenta qué bonito? Así es como funciona Cuando estamos Como parte del todo Ahora sí Solicítale a Gloria Que pida autorización Para que retire de Marco lo que es de ella El quedarse callada El resignarse El no defenderse La soledad El ser solitaria Todo eso que a Marco de alguna forma le está afectando en esta experiencia Y pon mucha atención de cómo va a retirar sus energías No sé Como que siento que Como que la yo ve Como Como que dice Sí Como si me estuviera No sé Mandando eso Y Yo ahorita por ayudarle No sé Que le ayude Pero me dice Que sí Que se va a llevar eso Ok Pero asegúrate de que pida autorización a la luz No lo No es bueno No es conveniente que lo haga así nada más sin pedir permiso A la luz Es como tener un orden Solamente La luz es como un mediador Esa información la tienes clara Marco Solo pon atención Esa información está en tu yo superior Ya está esa información ahí Solo que cuando estamos en esta dimensión la olvidamos Como que la luz es un conjunto de todo Como No sé No sé Gracias. Y dime entonces, ahora que estás ahí, como parte del todo, ahora que estás ahí, en esa luz, en el verdadero hogar, dime, ¿de qué te das cuenta? De que en un tiempo fui feliz y no, por querer buscar otras cosas, no lo supe valorar. Así es. En un tiempo fui feliz y por buscar otras cosas no lo supe valorar. Muy bien. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje tienes para Marco, que es tu misma esencia, pero acá, en esta encarnación, en esta experiencia? ¿Vive hoy? ¿Vive el día? Vive el hoy, vive el día. Bien. Ahora revisa con mucha atención, muy atentamente, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? Lo rápido que puede cambiar todo. ¿Me quieres repetir eso en voz alta? Lo rápido que puede cambiar todo. Lo rápido que puede cambiar todo. Así es. Bien. Bien. Marco, ahora que tienes la referencia de la vida de Gloria, que eres tú mismo, pero en 1832. ¿Sí, era en 1832? 13. Cierto. 1813. Fíjate bien. Ahora que ya tienes esa referencia, ahora que ya sabes qué pasó con ella y de qué manera me estaba afectando acá. Dime, ¿qué más entiendes acá como Marco? ¿Qué más puedes hacer para mejorar tu experiencia aquí? ¿Qué más puedes hacer para mejorar tu experiencia aquí? Tío. Sí. Gracias. ¿No quieres estar solo? O sea, bueno, no buscar estar solo. ¿Buscarás estar más acompañado desde ahora? Sí. ¿Tú eliges eso hoy? Sí. Eso es bonito, eso está bien. Porque estar acompañado siempre te permitirá vivir cosas, aprender otras, experimentar otras. El simple hecho de la compañía ya es suficiente. ¿Cierto? Sí. Bien. ¿De qué más te das cuenta ahora? ¿Por no decir las cosas desde un principio pueden ir a escalar, escalar y hacer esas más grandes, más grandes, hasta que ya no puedes controlarlo? Hasta que ya no puedo controlarlo. Igual que pasó con Gloria, ¿cierto? Sí. Desde chiquita solo se quedó callada. No se defendió, no dijo nada, simplemente vivió y vivió a como se pudo. Hasta que las cosas ya no tuvieron remedio, se hicieron más grandes. Y terminó suicidándose. Bien. Ahora que has entendido todo esto, puedes hacer tu mejor elección, defenderte, decir lo que no te gusta, poner límites, ser asertivo, ser claro y sobre todo dejar de guardarte las cosas. Ahora entonces pon en tu corazón con letras de oro, la palabra asertividad. ¿Te gusta? Sí. Eso. Ponle entonces. Ser asertivo es decir simplemente lo que creo y pienso, sin faltar el respeto, sin ser grosero, sin lastimar. Simplemente soy claro. Y el que quiera jugar conmigo, que juegue y el que no, no. ¿Cierto? Sí. Claro. Ahora entonces pon esas letras de oro allí bien bonitas. Y cuando estés listo, me dices para regresar, a la aquí y a la ahora. Y cuando estés listo, me dices para regresar, a la aquí y a la ahora. Y cuando estés listo, me dices para regresar, a la aquí y a la mañana. ¿Tú estás listo? Sí. Muy bien. Bueno. Estamos regresando. A la aquí, a la ahora. Estamos regresando a este lugar donde nos encontramos. En paz, en armonía, en bienestar. Dos. Armoniza tus chakras. Cada uno de ellos. Asimismo, escoge una luz que te va a acompañar desde ahora y para siempre. Esa luz te cuida, te protege. Armoniza con luz. Y vamos al siguiente chakra y armonizas con luz. Armonizas con luz. Equilibras, armonizas. Los demás chakras también armonizan, se equilibran. Todo así bien bonito. En bienestar, en armonía, en alegría. Confortable. Y seguimos regresando. Dos. En total bienestar. Tres. Seguimos regresando a la aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos. Regresas en bienestar. Muy confortable. Un hombre. Seguro. 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 Un hombre seguro. Un hombre que se expresa. Un hombre que logra llevar en equilibrio su vida. Un líder. Y seguimos regresando y se afianzan en ti de manera automática las características de un buen líder Y se plantan y echan raíz esas cualidades que tiene un líder Y seguimos regresando, cuatro, en total bienestar Toda la pesadez de tu cuerpo se va, ya no la ocupamos Toda esa pesadez, cualquier molestia se va, ya no la ocupamos Cinco, despierta ¿Y cómo está usted? Bien ¿Bien acostado? ¿Bien descansado? Yo pensé que ya estaba de noche ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí Marco? ¿Una hora? Más o menos como una hora y media, una hora y cuarenta minutos, algo así Yo te quiero preguntar, te gustaría que compartiéramos esta sesión en mi página Para que otras personas entiendan cómo funciona Para que sepan que hay maneras de salir de lo que les pasa, de lo que no les gusta Para que aprendan un poco más ¿Les darías algún consejo, alguna cosa que les pueda ayudar en su sesión? Algunas personas no vienen porque hay muchos tabús Sí Hay muy, como bien sabes, hay muchas cosas que se dicen de la hipnosis que es puro mito Yo no sabía qué esperar, realmente ¿Cómo? Yo no sabía qué esperar Ajá Pero, pues sí, como dices, como todo lo tiene uno adentro, solo es escucharlo Y eso es todo, ¿verdad? Sí Sin mayor cosa Y sobre todo tomar la decisión Pues sí La decisión del cambio Yo no sabía qué